bienvenidos al talk show número 19 de Prestige Panama Realty mi nombre es Evelyn gerente de ventas mi nombre es William gerente de mercadeo y en el día de hoy vamos a conversar acerca de los precios de lotes con uso residencial y los puntos importantes que debes considerar antes de tomar la decisión de comprar William me llama mucho la atención que los clientes siempre de repente a no encontrar lo que buscan dentro de los proyectos residenciales es recurrente la pregunta y yo puedo comprar mi lote residencial para construir mi casa o cuáles son los precios de los lotes residenciales o yo quiero un lote para construir mi casa entonces quiero que nos hables acerca de cómo se maneja el mercado cuáles son los precios cuánto pago que es lo usual que puedo encontrar en superficie así que comentan un poco dentro de lo general acerca de este tema bueno es importante saber que en chiriquí las empresas no crean notificaciones para que la gente adquiera su lote normalmente ellos quieren vender el lote y la casa no los proyectos que usted conoce pero de vez en cuando usted se va a topar con ciertos lotes en algunos lugares o algunas personas que pudieron comprar para después en la casa pero ahora quieren vender el lote pero usted necesita saber cuáles son los rangos de precios que ofrece david empecemos con la gama alta la gama alta sería la perla y el terronal san antonio y esos precios andan de 100 dólares hasta lo más alto en 150 dólares por metro cuadrado nosotros en san antonio tenemos dos lotes de 600 metros y tienen un precio ya rebajado porque las personas desean venderlo de 40 mil dólares por si de caso alguien está interesado pero si de repente algunas personas dicen no yo quiero clase media alta que precios tienen bueno clase media alta te lo puede ofrecer aguacatá te lo puede ofrecer san carlitos que precios hay hay precios de 65 dólares el metro algunos están con todos los servicios tienen sus aceras tienen sus carreteras tienen su electricidad hay algunos que no tienen la carretera pero si tienen electricidad en esa área de san carlitos si de repente usted dice no yo ando buscando de 30 a 35 dólares el metro bueno entonces ahí ya tenemos que salir un poquito de la ciudad y lo vamos a estar adquiriendo en san pablo en vaga la el área de coquito algarrobo dolega en esos lugares es que nosotros vamos a poder conseguir los precios de 30 a 35 dólares por metro cuadrado y por ejemplo es usual conseguir lotes relativamente grandes lotes de mil mil quinientos o qué es lo más común dentro del mercado no hay un tamaño específico dentro de lo que chiriquiti ofrece pero si nos alejamos de la ciudad de david siempre van a ver los tecitos más grandes de 600 metros cuando ya sales a la parte de sier del campo que vas a entrar por san pablo y entraste por la vía principal y en la vía principal alguien se agregó un pedazo posiblemente encuentre 800 mil metros 1.500 ok y como anda el asunto en el área de boquete el área de los lotes para uso residencial en boquete podemos encontrar lotes para uso residencial en boquete o en las cercanías de boquete en boquete tenemos lotes interesantes cerca de los molinos tenemos una organización que se llama emerald drive ahí todos los lotes son de mil metros cuadrados y tenemos precios especial de 35 dólares normalmente estos lotes van a estar en el rango de 50 negociado hasta 45 pero tenemos unos clientes del extranjero que tuvieron la idea de construir nunca vinieron y lo están vendiendo al mismo precio que lo compraron hace 10 años así que si hay gente interesada en estos lotes se van a llevar unas buenas gangas pero si ya nos vamos hasta el mismo pueblo de boquete alto boquete pues ya la historia es totalmente diferente con suerte podrás encontrar 50 dólares pero normalmente anda en ese rango de 75 y si entras al pueblo boquete y te vas hasta el santuario en el santuario también tenemos lotes grandes de mil mil quinientos metros pero ya el precio es totalmente diferente suben hasta 100 dólares el mes wow interesante la información acerca de los lotes así que ya saben amigos si requieren mayor información acerca de los lotes a la venta y disponible recuerden contactar a prestig panama rio evelyn ahora tenemos las preguntas frecuentes de los lotes residenciales hay personas que dicen no yo quiero la casa a mi gusto y voy a salir a comprar un lote si compro el lote puedo construir la casa fácilmente me estanco que cuál es la situación explícanos bueno usualmente pues recibimos llamadas y preguntas de los clientes que nos dicen no lo que pasa que yo quiero comprar un lote para construir mi casa a mi gusto si es algo que usted puede hacer pero hay puntos importantes a considerar por ejemplo cómo va a comprar ese lote lo va a comprar de contado o financiado si tiene la oportunidad de comprarlo de contado pues hágalo porque no le va a afectar su nivel de endeudamiento pero si lo que el cliente está planeando hacer es por ejemplo sacar un préstamo personal con garantía hipotecaria sobre el lote o un préstamo personal y pagar el lote de contado tome en consideración que si hace un préstamo personal de un monto muy alto para pagar el lote entonces probablemente cuando vaya a aplicar para la construcción de su casa le va a hacer falta capacidad para construir lo que él de verdad quiere entonces es importante considerar la compra pero de la mano de los niveles de endeudamiento porque porque por ejemplo existen productos como lpt que sé que todos lo conocen lote plano y techo de caja de ahorros pero también la banca privada ofrece lo que se conoce como interinos de construcción entonces qué sucede ahí usted ya tiene lote pero usted necesita un interino de construcción ese es otro préstamo verdad adicional al que hizo para comprar el lote y el interino de construcción sus condiciones de crédito son totalmente distintas a un préstamo hipotecario por ejemplo la tasa de interés es más alta usted paga el préstamo los intereses desde el desembolso 1 para la construcción de la casa y hasta que se entregue la casa la obra terminada en realidad empieza a pagar un préstamo hipotecario es cuando ya usted tiene un permiso de ocupación y la escritura de la casa ya está su nombre pero mientras está en el periodo de construcción eso es otro producto y se llama interino de construcción entonces es algo que los clientes tienen que tener muy claro porque de otro modo pueden comprar el lote pero cuando van a buscar el financiamiento de la casa por el tipo de interés que van a pagar probablemente la letra sea alta y ya no les va a quedar capacidad ok y una última pregunta para cerrar el segmento qué pasa si yo saco un préstamo me compro el lote y le digo a mi esposa tú saca un préstamo para sacar la casa ok importante destacar que los bancos usualmente solamente te otorgan el préstamo el interino de construcción si ese lote está a nombre del sujeto de crédito entonces qué pasa tendrían que entrar los dos dentro de la hipoteca pero ya uno tiene una deuda que es para comprar el lote entonces es un punto que hay que tener claro y definido porque si yo compro el lote soy yo quien tiene que aplicar para la construcción de la vivienda de otro modo entonces tiene que ser un mancomunado donde uno aporte el lote y el otro va a aportar la porción de la construcción pero los niveles de endeudamiento permitidos tienen que ser similares para ambos y ambos sujetos de crédito deben tener excelentes referencias de crédito si no entonces uno como quien dice le hace mella al otro entonces si necesitan mayor asesoría no duden en contactarnos que con mucho gusto le ayudaremos y en el cupón de esta semana cuéntanos que tenemos para los clientes de prestigio que han comprado una casa con nosotros le tenemos el 10% de descuentos en una compañía que se llama gramas chiricanas así que si quieres tener tu grama bien bonita y darle ese toque ya terminado a tu patio de tu casa 10% de descuentos en gramas chiricanas y aquí le dejamos los teléfonos para que lo contacten gracias por ver nuestro vídeo recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube y activar las notificaciones para que te enteres de los últimos talk show y recuerda que en prestigio panamá realty la prioridad eres tú gracias por ver nuestro vídeo síganos en nuestras redes sociales si tienes preguntas escríbenos si quieres saber algo diferente para otros